Con la nueva disposición, la lotería finaliza el contrato con los banqueros y de esta forma se suspenderán las transmisiones de sorteos diarios. La medida sorprendió a los empresarios de la banca. Tienen que garantizarnos el sorteo de los siete días de la semana porque eso fue un acuerdo hecho para los fines, aunque no esté por escrito, pero normalmente ellos se comprometieron a mantener ese sorteo en el aire. El recién nombrado administrador de la lotería, Teófilo Kiko Tabar, notificó a Fenavanca en una carta con copia a Hacienda y al presidente Luis Abinader la terminación de su relación contractual con las bancas privadas, por lo que en un plazo de 30 días, esta lotería nacional tiene programado suspender la realización y transmisión de los sorteos diarios que se han venido realizando en función de dichos acuerdos. Si dejan de tirar ese sorteo prácticamente no tendría motivo de existir. Tabar, quien asumió el cargo tras la destitución de Luis Dicen por su presunta implicación en el fraude millonario, había explicado que la lotería realizaba en sus instalaciones hasta 14 sorteos semanales de Fenavanca, como lo ocurrido el primero de mayo. El funcionario explicó a Noticias S&N que la terminación de dicho contrato es la única forma de desvincular la lotería y el gobierno de un factor de conflicto, ya que esos sorteos obedecen a bancas privadas. No estoy de acuerdo, porque hay mucha gente que se quedarían sin empleo y la situación ahora mismo no está muy fácil, pero quedarse sentado en su casa de brazos cruzados. Es lamentable, pero yo lo encuentro muy bien que hay que han quitado toda esa corrupción. Creo que es algo muy cuesta arriba, porque quedarán muchas personas desempleadas, muchas madres de familia, muchas que son de ellas madres solteras, y en cierto modo se va a reflejar mucho en la población pobre. No, no, eso no va a afectar a nadie, porque bueno que dejen la lotería que estaba. Uno de los propietarios de bancas consultados pidió a la Lotería Nacional respetar el acuerdo que existe con Fenavanca de permitir la realización de sorteos diarios y llama a sentarse en la mesa del diálogo. Que el Estado Dominicano tiene que de una u otra manera buscar la viabilidad, viabilizar cualquier método que se entienda antes de dar un palo acechado a la gente. La Lotería Nacional exhortó a que Fenavanca realice acercamientos con el Ministerio de Hacienda para establecer el mecanismo para la transmisión de sus sorteos. La Federación Dominicana de Bancas de Lotería informó que a raíz de la decisión tratarán de buscar un acercamiento con la Lotería Nacional y de no lograrlo, recurrirán legalmente contra la institución. Está previsto que este viernes Fenavanca fije su posición. Aris Beltré, Noticias S&N.